Susi, habla a Susana, habla a Susana, la mostro Si me seguís haciendo la desconocida, voy a mostrar cosas ¡No! ¡Vaya a ver tenés! ¡Adlero! ¡Te he mostrado! Yo quiero que cuentes cómo contaste que supuestamente Susana mandó a alguien a buscarte No sé si fue Susana quien mandó a alguien a buscarme Yo estaba en el programa 5 y Ficar, acá en el canal Y había una persona parada atrás de cámara, cuando terminó el programa, se me acercó Me dijo, mirá, la señora te quiere conocer La señora Susana Jiménez No me dijo nombre Podía ser mi hija, podía ser mi hija, podía ser mi hija O Susana Jiménez Capaz que estaba mi tía Irma en la puerta y dice, ay, te quiero conocer Si vamos a tomar este tema para la chacota No, 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 dale, Esteban, dale, Esteban Y nada, y me dijo, le pregunté, qué señora, me sacó como aparte Yo te juro que te creo, boludo, decime la verdad Y me fueron a buscar tres autos ese día ¿A dónde? O sea, quedamos en el, yo le pasé el teléfono ¿Pero vos ahí le preguntaste qué señora? Sí, sí, me saca aparte, porque en el programa 5 y Ficar, ahí está y tribuna, hay mucha gente Entonces cuando le pregunto, qué señora, de quién me hablá Me saca aparte, me cuenta la cosa Tienes algo muy reservado, la, 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 y ahí me terminé Y vos que dijiste, pará, 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 ya sé, ya pasó eso Y nada, me fui a mi casa, después me llamaron por teléfono, nunca me contactaba ella Me llamaron por teléfono, yo todo bien y me pasaron a buscar, eran tres autos los que me pasaron a buscar, seguridad, todo y me llevan ¿A la casa de ella? Sí, pero nada, súper tranquilo ¿Y qué hiciste? ¿Te quedaste en la casa hasta qué hora? Comimos, tomamos un vinito ¿En barrio o parque? Vinito Upa Tomamos un vinito y, y nada, y después... Pasó una noche hermosa, una noche hermosa Una genia, una genia ¿La pasaste bien? Muy bien, tres veces ¿Tres veces? ¿Tres veces a mi manocho o tres noches distintas? ¿Qué tiene que no es una mujer? No, pero estás hablando y si ella está llegando... Un aplauso para Esteban Marat Rocío No, no, pero aparte, quiero aclarar, una genia total, dulce, nada ¿Te quedaste adormido o te fuiste? Dos veces me quedé adormido y una vez me fui Yo no estaba acá No, pero no te hiciste nada de malo, o sea, una genia Pero Susana es una mujer sola, ¿cuál es el problema? Aplausos para Susana Jiménez Yo lo vivía eso menos, porque vos seguramente Habrás disfrutado esa noche Yo lo hice con una señora mucho, mucho mayor Sí, pero el bote Cuando llegaba a Buenos Aires por una camisita a la costa Lo hice en el... Y en colectivo, le dio la guita para el colectivo Le dijo, te espero en la parada Escuchame, Esteban, y te fuiste con tres veces ¿Y qué te pasó? No te dio como para seguir una historia Es que es muy complicado Pero ella, ella te negó, Esteban ¿Tenés algo que nos puedas decir como... Algo que nosotros podamos decir Sí, estuvo con Susana Yo sé en la intimidad que le gusta a Susana Algún lunar Hay algo que le gusta mucho a Susana y le intimida mucho No, no cuenten eso, chico ¿Y vos cómo lo sabés? ¿Y vos cómo lo sabés? Fui muy criticado con el tema este De más, recibí llamadas, amenazas, de todo Me llamaron de todos lados acá Y nunca quise salir a hablar Esteban, ¿y por qué salir? En la primera vez que... En la primera vez que... En la primera vez que... Pero no conté nunca en ningún lado nada Pero te frustra que te niegue O sea, es la primera vez que venga a hablar y... Te frustra que te niegue O entendés su lado de su exposición O sea, para Susana salía a decir Bueno, sí ¿Salió una noche? Me conviene a Bambán No, claro Está bien que ya sea reservada ¿Por qué va a estar Madrid? Está bien que ya lo lleve Si tenés algún detallecito Algo que podamos comprar Yo no te creo, la verdad Lo veo como medio complicado Pero es que no es que me interese mucho que me creas O sea, fue una anécdota que la viví yo Que la pasé bien y nada más Después... En la casa del parque... No, de sí, barrio parque Después que me crean, no me crean Tampoco fue una cosa que conté como para... ¿Pueden ir en algún momento? ¿Tenés algo para mostrar? ¿Alguna foto o algo? En su momento... ¿Y cenicero? Se me amenazó también con carta de documento Me llamó gente con esa historia ¿Y qué hiciste? Y en su momento, si necesito mostrar algunas ciertas cosas No es la idea No es la idea No es la idea Porque para mí fue algo lindo Que viví Una genia total Sí Y después no sé si la gente que me llamaba No me llamaba Era... No creo que... No creo que Susana Va a estar gastando tiempo ya En mandar a llamarme a alguien Igual la persona Recibía un montón de llamadas En el caso de que esto fuera verdad Que es muy probable que lo sea Tengo como demostrado Susana no tiene que enojarse Dado que elige una persona Que es del espacio De nosotros Digamos Bueno, igual la ponen en un lugar Que las mujeres No estamos acostumbrados Que una mujer elija Tal vez sí Yo te voy a decir una cosa Adri Yo te voy a decir una cosa En este caso Yo... A ver, te lo cuenta Y es recontra creíble Yo la banco a Susana Porque salta el preconcepto El prurito Es recontra especial A hacer eso Pero aparte, ¿qué vas a hacer, Susana? A bailar a buscar ¿Qué te va a ir a bailar? Esa es la gran tira argentina Está perfecto La mina Es súper rojero Nada más Que no fue nada así Oculto, raro Pero aparte, no estaba en pareja La juntamos, la pasamos bien Y nada más O sea, no... Y tenés ese póster ¿Qué querés que haga? Que salga a caminar con su... Dio homenaje Te dijo, te dijo en un momento correcto Mitologías No, no, no No, no Es flaquito Es flaquito Es flaquito No pediste nada a cambio No, no No, no No, no, no Decime las claves Yo la pasé bien Es más, lo vi a entrar y le dijo Cuide del millón Y te regaló algo No, no, no Cero, cero, cero Y la idea tampoco era eso O sea, fui, la pasé bien ¿Te pasó alguna vez Con otras propuestas también? ¿De tipos te pasó? ¿De tipos? Sí Millones Millones ¿Acá y allá? Sabés como el tema del medio Y allá más todavía Ajá Porque allá el tema del argentino Viste O sea, en Chile Cuando llega un argentino O alguien fuera del país Es como que... ¿Allá pagan en dólares? Sí ¿Y cuánto estamos hablando De una propuesta de esta? Estoy cambiando dólares Estoy cambiando dólares Estoy cambiando dólares Sí, estoy cambiando dólares No, no No puede creer